¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Este es un gran anfiteatro apto para albergar los torneos más grandes y ambiciosos. Si alguno recién se está acomodando, le avisamos que esto ya está en marcha. Lindo centro desde lejos. Le ponen el cuerpo para moverlo. Y se animó a encararlo nomás. Pero que bien plantado el defensor. Están manejando bien la pelota, aunque sin llegar por ahora. ¡Qué foma el nivel de los dos equipos! Un partido flojísimo. Pone bien el cuerpo, limpio, sin faltar y gana la posesión. Se la saca de encima. Es tan poco ambicioso hoy, ¿no? Mucho toque y toque en la mitad de la cancha, pero poca profundidad. Abre muy bien la defensa con este pase. Pase largo entre líneas. Está muy bien toquetear a la mitad de la cancha, pero en algún momento hay que ir para adelante. ¡Pelotazo largo y al espacio! No fue mala la idea, pero no llegó nadie. El problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa lo anticipó con una jugada de mucha facilidad. ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Últimos cinco minutos de este primer tiempo! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Pasó muy bien! ¡Y le pega desde ahí! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Rechaza el balón para salir del ahogo! ¡Señoras y señores, llegó el final! ¡Nos vamos al descanso! ¡Ha sido un primer tiempo bastante entretenido! ¡Sin goles! ¡Es cierto, pero se mantiene la intención en la segunda mitad! ¡Eso seguro va a cambiar! ¡El análisis de los primeros 45 minutos de la mano de Aldo Romulo Chapacase! ¡Nunca se vieron amenazados en la primera mitad! ¡Gran trabajo de equipo que logró anular el circuito de juego del rival! ¡Cero a cero! ¡Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles! ¡Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido! ¡Hasta ahora todo sigue igual que el comienzo! ¡Sin goles en la jornada! ¡La Juega Profunda! Esperamos más de este partido El tercero a cero me deja sabor a poco Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Ya pues, a salirse del libreto El partido está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con algo, vas a buscarlo Rompamos el cero muchachos Sacan el balón y respiran por el momento Traba presiona y recupera el balón Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Maneja bien la pelota pero le está faltando a profundidad Farabelli ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! ¡Farabelli! Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima No pueden regalar la pelota Allí busca los espacios Pueden lateralizar ¡Agarró! ¡Genial! ¡Ahí está! ¡Estupenda respuesta del arquero! Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más con este ataque Y el árbitro la cobra Será tiro libre Saca la pelota y aleja el peligro Ya no queda más tiempo Es todo por hoy amigos Allí están los técnicos saludándose Después del silbato final del árbitro del encuentro Hoy los dos